Y el niño no es un niño bueno Le gustan los caramelos Quiero ser respetado A base de disparos Y en la cantina El tomacol acabó Siempre le señalaron Que era muy pequeño Está muy mosqueado Pero va sonriendo Siempre dispuesto a un duelo Prepara a puta fuego Y el niño no No es un niño bueno No, 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 no Y el niño no No es un niño bueno En el salvaje oeste El joven forajido Y al saltar bancos Me parece divertido Con su revolver El rápido pistolero Muchos le temen Él lo vive como un juego Siempre dispuesto a un duelo Prepara a puta fuego Prepara a puta fuego ¡A ver, apuntó! ¡Bá! 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 Siento fuego a la escuela Porque de él se habían volado Se tomó la justicia por su mano Escucha cowboy, escucha vaquero Dile al niño, no es un niño bueno No es un niño bueno Si te lo cruzas, no le trates de menos Y muéstrale respeto No es un niño bueno No es un niño bueno Y ándate con ojo Para salvar el pellejo Y muéstrate sincero Jódate por muerto Jódate por muerto Dile al niño, no es un niño bueno Está muy bosqueado A la escuela perdió fuego Siempre dispuesto a verlo Y se para apuntar fuego Dile al niño, no es un niño bueno Me gustan los carameros ¡Gracias!